La ley Bonilla, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impedir que la gubernatura se amplíe a cinco años. El ministro José Fernando Franco otorgó un plazo de 30 días hábiles al poder legislativo de la entidad para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. El presidente López Obrador descartó asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California. Dijo que en su lugar acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dijo que en esta ceremonia cívica solo manda su felicitación y saludo, así como su respeto para quienes van a... pues bueno, aunque se haya generado polémica, de todos modos les manda parabienes. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.